En este vídeo quiero hablarte sobre el Oshouji, un método japonés para empezar el año con energía renovada. Vamos a empezar por lo más importante. ¿Qué es el Oshouji? Es un método japonés que se basa en limpiar y ordenar a fondo toda la casa para con ello conseguir que la casa tenga una energía renovada. Esta tradición milenaria no solo pretende hacer una gran limpieza física, sino que también es una limpieza emocional. Vale, y ahora que sabes qué es el Oshouji, te preguntarás, ¿y en qué época del año tengo que hacer yo esta gran limpieza? Bueno, pues yo te diría que la mejor época para poner en práctica esta gran limpieza es a finales de año, es decir, el mes de diciembre, o a principios de año, el mes de enero. Quizá una vez hayan pasado ya todas las celebraciones navideñas. Ojo, que si para ti septiembre es el mes en el que tienes el sentimiento de que empiezas como de cero, de nuevas, ese también podría ser el mes en el que tú pongas en práctica esta gran limpieza. Ahora te estarás preguntando cuáles son los beneficios que te va a aportar poner en práctica esta tradición japonesa. Bien, los beneficios son muchísimos, pero yo te voy a nombrar cuatro. El primer beneficio que quiero nombrarte es el ahorro de tiempo. Estoy segura de que si haces esta gran limpieza y ordenación, el año que viene te vas a ahorrar un montón de tiempo, no minutos, sino me atrevería a decir horas. Lo primero buscando cosas y lo segundo que la limpieza será mucho más liviana cuando tú ya has puesto a punto los espacios con los objetos que vas a utilizar el próximo año. El segundo beneficio que tiene realizar esta práctica es que vas a liberarte, vas a eliminar de tu vida objetos que te traigan emociones y sentimientos negativos. El tercer beneficio, por tanto, es que va a aumentar tu bienestar, va a aumentar tu calidad de vida. Es un esfuerzo hacerlo, eso está claro, pero luego te vas a sentir muchísimo mejor. Una vez lo termines te sentirás realizado, pero a largo plazo es algo que vas a poder ir disfrutando en tu día a día, porque en casa pasamos muchísimo tiempo. Y el cuarto beneficio que me apetecía nombrar es que creo que si pones en práctica esta gran limpieza profunda, lo que vas a conseguir es poder poner el foco en las cosas que realmente te apetezca hacer de cara al próximo año, en tus objetivos. Creo que vas a eliminar distracciones y que como ya vas a tener tu casa, es decir, tu templo, como puesto a punto, a partir de ahí podrás invertir tu tiempo desde la tranquilidad en lo que más te apetezca hacer. Así que ahora te voy a contar cuáles son los pasos que debes dar para llevar a cabo en los software. Lo primero, reserva una fecha en tu agenda. Es muy importante que estés mentalizado y que sepas qué día lo vas a hacer para que nada te distraiga ese día. Mínimo necesitas un día, pero dependiendo del tamaño de la casa y teniendo en cuenta que es algo que vamos a hacer a fondo, yo creo que es más realista pensar que vas a necesitar todo un fin de semana. El segundo paso llega el día que has elegido para hacer esta gran limpieza profunda. ¿Qué tienes que hacer? Muy importante, que ese día puedas apagar el móvil, que no estés continuamente atendiendo a las distracciones que nos entran por el móvil. Incluso, es más, yo te animaría a que te pongas música motivadora, la que para ti sea motivadora. Puede ser música súper alegre, cañera o puede ser música tranquila. Incluso, a mí me gusta mucho encender una velita y una barrita de incienso, pero eso ya a gusto del consumidor. El tercer paso es que empieces por liberarte de todos esos objetos que tienes en tu casa y te generan cualquier tipo de sentimiento negativo. Es muy importante que a la hora de hacer esta limpieza y esta ordenación salgan de tu casa todas las cosas que no vas a querer tener de cara al nuevo año. El cuarto paso sería comenzar con esta limpieza profunda. Es muy importante que no sea una limpieza a medias, que no la hagas por encima, sino que realmente te tomes tu tiempo, que lo hagas con calma, con cuidado y que sea una limpieza realmente a fondo. El quinto paso es el que a mí más me importa. Cuando tú ya hayas limpiado esa bala, ese armario, ese espacio, es el momento de volver a colocar los objetos dentro. Entonces es súper importante que los objetos los coloques de una forma ordenada y que para ti o para los que vivís en la casa sea muy cómodo poder coger y volver a dejar el objeto en el sitio que corresponda. Porque como siempre os digo, esta es la forma de mantener el orden a largo plazo. Si no, la pereza va a hacer que ese orden no se mantenga. Me gustaría recordarte que en una casa ordenada no suele haber objetos por el suelo ni encimeras a rebosar de objetos. El suelo y las encimeras debes conseguir que queden liberadas. El sexto punto, más que un paso, es un consejo o una forma en la que se debería de hacer esta limpieza. Cuando limpies, deberías ir limpiando en el sentido de las agujas del reloj. Y deberías empezar desde arriba hacia abajo. Y el séptimo punto, tampoco es un paso, es un consejo para hacerlo tal y como ellos lo hacen. Y es que siempre debes barrer hacia la entrada. Una vez hayas realizado la limpieza y la ordenación de los espacios físicos, esta tradición también conlleva poner a punto las cuentas y el papeleo. Te animo a que después de esa limpieza y ordenación, te sientes un momento tranquilo y revises todos esos papeles que se van acumulando en el día a día con la prisa, retires los que ya no necesitas y guardes bien los que sí vas a necesitar. Y si hay alguna cuenta pendiente o algo que puedas saldar, este es el momento adecuado para poder empezar con un buen pie. Consejo extra. Ahora que ya sabes lo que es el Osofi, qué beneficios tiene para ti y cómo ponerlo en práctica, quiero recordarte que esto es algo que puedes hacer en tu casa, de hecho yo te recomiendo que empieces por tu casa, pero también puedes utilizarlo en tu oficina o lugar de trabajo. Espero que el vídeo te haya resultado útil, pero sobre todo espero que empieces el año con muy buen pie y consigas todos tus objetivos.